bienvenidos a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra en esta ocasión les tenemos un top 10 de criaturas preservadas de forma sublime gracias a los hielos del círculo polar ártico así que saquen sus abrigos preparen palomitas y pónganse cómodos que viajaremos a la era de hielo gracias a estos mamíferos congelados cuando hablamos de animales preservados en hielo en realidad nos estamos refiriendo a criaturas que han sido preservadas en permafrost este consta de suelo congelado permanentemente pero que no se encuentra sepultado por glaciares sino que aflora en algún momento del año el suelo contrario a lo que se cree no está compuesto por sólo la roca madre sino que consta de vamos a llamar las capas de tierra con actividad biológica tales como la de las raíces artrópodos gusanos microbios y un largo etcétera toda esta actividad hace del suelo una superficie porosa por la que el agua se infiltra y es retenida en la mayoría de las veces el permafrost se forma cuando esa agua se congela y no vuelve a descongelarse sino cientos o miles de años después así los animales que caen en este suelo y mueren pueden quedar preservados por la acción del congelamiento del suelo de tal forma que si se imaginaban un cubo de hielo con un animal adentro ya pueden ir desechando esa idea es más como una paleta de lodo con cadáver sorpresa el permafrost también es llamado permahielo emulando la etimología del inglés donde la palabra viene de permanent permanente y frost congelado permanentemente congelado en otras ocasiones es llamado permahiel o gelisuelo y precisamente cuando ese permafrost se descongela ya sea de forma natural o por la acción de las actividades humanas es que se descubren sus contenidos y de estas actividades vale la pena destacar dos la minería de oro y el calentamiento global pero basta ya de hablar de lodo congelado y mejor hablemos de sus tesoros ocultos puesto número 10 mamuts seguro que cuando viste el título de este vídeo es lo primero que pensaste y es que los mamuts son uno de los mayores atractivos de entre los fósiles del permafrost todos los ejemplares en este vídeo pertenecieron a la especie mammutus primigenius el mamut lanudo el primer hallazgo reportado y conservado hasta nuestros días data de 1799 se trata de un mamut completo descubierto en el delta del río lena en rusia desgraciadamente el cadáver se fue destruyendo poco a poco y tras cinco años de intemperie fue comido por perros y sus defensas acabaron vendiéndose en trozos por 50 rublos lo que hoy equivale a menos de un dólar estadounidense a este ejemplar se le conoce como el mamut de adam ya que el botánico johan friedrich adam fue el encargado de rescatarlo y reconstruirlo actualmente se exhibe en viena donde aún podemos ver partes de su piel aunque cuando se le descubrió se cuenta que poseía todo el cuerpo incluyendo un ojo con su color original el mamut de adam vivió hace aproximadamente 35 mil 800 años antes del presente como este muchísimos ejemplares similares descubiertos en siberia se perdieron para siempre quedando sólo anécdotas que llenan casi todo el siglo 19 con mamuts congelados y olvidados destaca la historia de un oficial y explorador ruso matías heddenström que recolectó huesos con médula en un intento de hacer un perfume de mamut pero no se supo nunca si su creación fue llevada a cabo o no o del paradero de esos huesos con tuétano para el año 1900 se descubrió en las márgenes del río beriozovka un mamut en muy buen estado apodado precisamente el mamut de beriozovka el ejemplar fue excavado en 1901 y consiste de un adulto con la cabeza esqueletonizada fruto de la acción de los carroñeros antes de ser sepultado el cuerpo del animal se encontró dañado pero bastante completo pues aún poseía tendones en sus miembros de este ejemplar destaca la presencia de una lengua conservada así como de comida entre sus dientes lo que llevó a saber que no murió lentamente sino de forma casi instantánea al caer en el lodo y posteriormente congelarse actualmente ese ejemplar se encuentra en el instituto de zoología de la academia rusa de ciencias de san petersburgo en una posición que trata de emular la original de cuando se le descubrió el mamut de beriozovka vivió aproximadamente hace 44 mil años antes del presente lo que lo convierte en uno de los más antiguos mamuts congelados en ser descubierto los hallazgos de mamut congelado en siberia eran bastante habituales para que se hagan una idea este mapa contiene los hallazgos de estas criaturas realizados hasta 1961 y sólo se contemplan a los que fueron reportados de alguna manera a los científicos del otro lado de la antigua beringia en lo que hoy es américa del norte un agosto de 1946 se descubrió otro mamut congelado en una mina llamada cantera fairbanks ubicada al norte del poblado con el mismo nombre este es el ejemplar más completo descubierto en américa y la primer cría en ser reportada el mamut tenía menos de un año de edad cuando murió y fue apodado cariñosamente efi la mayor parte de su cuerpo está perdida y sólo posee la parte de la cabeza y una pata efi vivió hace aproximadamente 21 mil 300 años antes del presente otro ejemplar notable de mamut es dima también conocido como el mamut de kirgui yak este ejemplar fue descubierto en junio de 1977 en el lecho de un río al ser arrastrado por lluvias y deslavamientos afortunadamente dima se conservó en una cápsula de permafrost y no sufrió daños importantes durante su transporte esta cría tenía aproximadamente ocho meses de edad cuando murió y consta de un ejemplar macho casi completo y casi sin pelo dima vivió hace aproximadamente 41 mil años antes del presente en lo que hoy es el sureste de magadán en rusia otro bebé mamut famoso conocido es liuva descubierta en mayo de 2007 en una de las barras del río yuribay en la península de yamal siberia el ejemplar es la cría de mamut mejor preservada a la fecha se trata de una hembra de apenas 30 a 35 días de nacida que murió al quedar atrapada en lodo demasiado profundo para ella liuva vivió hace 41 mil 800 años antes del presente y así no la podemos pasar hablando solo de mamuts así que mejor dejaremos esto hasta aquí y posteriormente llevaremos a cabo otro vídeo explicando más cosas interesantes de estos proboscirios congelados puesto número 9 bisontes otra de las criaturas típicas de los paisajes del pleistoceno tardío eran los bisontes ocupando la totalidad del hemisferio norte desde portugal hasta canadá e incluso más al sur la especie mejor adaptada al inclemente ambiente de la era de hielo de lo que hoy es iberia y alaska fue bisón priscos el bisonte estepario que ha sido retratado frecuentemente en el paleo arte rupestre estos bisontes son la segunda especie más abundante en ser encontrada preservada en permafrost con todo y tejidos el primer bisonte momificado del que se tiene registro fue encontrado en dos partes una en 1934 y otra en 1936 los restos consisten en un par de patas de las que no se dispone de fotografías y fueron descubiertas en la cantera clearly cerca de chatanica en alaska en ese mismo 1936 se descubrió una pata de una cría en la cantera goldstream también en alaska estos fueron los primeros hallazgos de bisontes de alaska pero no serían los más completos en siberia los primeros registros fueron hechos en 1946 con una pata de una cría de entre dos y medio y tres años de edad que conservaba las pezuñas y el pelo esta fue descubierta en el río elga un tributario del río indigirca pero como también con los bisontes no la podemos pasar hablando horas y horas pasemos a los ejemplares más completos de alaska destaca una momia descubierta en 1952 en la cantera dome se trata de un macho adulto con las cuatro patas y la cabeza pero con el tronco muy dañado este bisonte vivió hace 28 mil años antes del presente y sin duda el ejemplar más emblemático de esta especie fue descubierto también en alaska en julio de 1979 cuando el minero de oro walter roman deslavaba un banco de río ubicado al noroeste de fairbanks este ejemplar macho fue llamado blue babe lo de blue es porque literalmente el bisonte se tiñó de azul gracias a un mineral de fosfato de hierro llamado vivianita y lo de babe es por una escultura de un gran buey azul llamado así babe y que pertenecía al mítico leñador paul bunyan una especie de hércules de los leñadores de eeuu y canadá el bisonte blue babe fue un macho adulto de entre 8 y 9 años de edad que murió durante la primavera tras recibir heridas causadas por leones al parecer blue babe escapó al ataque inicial pero murió echado poco después su cadáver fue consumido parcialmente sobre todo el lomo del animal para posteriormente ser sepultado y congelado blue babe emergió una segunda ocasión sólo para ser carroñado por aves posiblemente cuervos y leones que incluso se dejaron una punta de colmillo en el cadáver lo que indica que ya estaba congelado en este punto tras ello pasarían poco más de 36 mil años antes de su descubrimiento la historia de este bisonte es tan interesante que incluso los preparadores del ejemplar tomaron un trozo de carne del cuello del animal y prepararon sopa de bisonte estepario misma que se cenaron para festejar el montaje del espécimen en el museo del norte de la universidad de alaska donde se encuentra al día de hoy hablando de otros ejemplares de bisonte vale la pena mencionar a una cría completa descubierta en septiembre de 2009 cerca del poblado de berkoyansk en la cuenca del río llana rusia este ejemplar es conocido como el bisonte de batagay esta cría técnicamente vivió durante el holoceno por lo que formaba parte de las últimas poblaciones de su especie hace unos 8 mil 215 años antes del presente otro ejemplar notable es el bisonte de anui un ejemplar descubierto también en septiembre de 2009 en un banco del río del mismo nombre en la región de chucócta el bisonte de anui es un ejemplar completo que vivió entre hace 48 mil y 50 mil años antes del presente otro bisonte completo es el llamado bisonte de yucaguir descubierto durante el verano de 2011 cerca del lago chucóctalac al norte de yakutia este ejemplar es notable al ser el segundo bisonte adulto completo conocido se trata de un macho de unos 4 a 4 y medio años de edad este bisonte también es uno de los más recientes pues vivió hace 10 mil 500 años antes del presente durante el holoceno temprano y por su postura con las patas debajo del cuerpo en posición de reposo se infiere que murió de causas naturales además de que no presenta marcas de mordidas en el cuerpo una de las cosas interesantes de este bisonte es que su estómago se preservó con todo y contenidos estomacales en excelente estado por lo que se supo que su dieta estaba formada por pastos sauces abedules alisos y una gran variedad de plantas herbáceas finalmente tenemos al bisonte de rauchua descubierto en el verano de 2012 en el río del mismo nombre cerca del mar del este de siberia este ejemplar consta de la parte anterior de un individuo macho adulto de entre 5 y 6 años de edad de este bisonte se conserva el estómago lo que también ha permitido saber qué comía y cómo era su ambiente y al igual que con el bisonte anterior su dieta indica que la zona era muy similar a como lo es hoy en día el bisonte de rauchua vivió hace aproximadamente 9 mil 497 años antes del presente puesto número 8 caballos a los que estudiamos fauna del pleistoceno no nos resultará extraño esto pero los caballos son de los mamíferos fósiles más abundantes en los yacimientos pleistocénicos de todo el hemisferio norte esto también es cierto para las zonas que hemos visitado hasta ahora sin embargo en cuestión de momias completas no son tan frecuentes como pudiera parecer en este puesto no tenemos a una especie en particular pues existen varios ejemplos de caballos momificados por el permafrost algunos de ellos carecen incluso de una asignación taxonómica segura dada la dificultad de trabajar con este grupo sin los dientes uno de los primeros caballos momificados fue descubierto a finales de siglo 19 a 60 kilómetros al norte de casachie en los bancos del río llana las crónicas nos cuentan que era un cadáver completo de un caballo de color blanco coloración debida quizá a la decoloración post-mortem pero no lo sabremos nunca pues este ejemplar se perdió antes de ser estudiado y como éste hay otros relatos como el de una yegua preñada que también se perdió y que fuera descubierta en 1950 en una mina aledaña al río indigirca en siberia dejando de lado los relatos uno de los primeros ejemplos de momia de caballo procede de un hallazgo realizado en enero de 1968 en una mina de oro llamada selerican localizada en las cercanías del río indigirca en siberia el caballo emergió de nalgas cuando hacían un nuevo túnel y sus patas traseras así como la cola quedaron expuestas los mineros usaban las patas para colgar linternas y cables hasta que les resultó molesto y lo dinamitaron sin embargo el resto del caballo seguía metido en el permafrost del techo de la mina y cuando la noticia llegó a la academia de ciencias de siberia los científicos se dispusieron a rescatar lo que quedaba del caballo afortunadamente las patas fueron encontradas dañadas y en la basura de la mina por lo que se pudieron rescatar este ejemplar conocido como el pony de selerican carecía de cabeza ya que al parecer ésta se perdió antes de su entierro en permafrost su especie es debatida pues algunos piensan que se trata de un ecus ferus similar al caballo de stregwalski pero hoy se acepta que pertenecía a la especie ecus lenensis un caballo especialmente adaptado al frío de siberia y que era más bien un robusto caballo de la altura de un burro y de ahí el mote de pony el ejemplar de la mina de selerican vivió durante el pleistoceno hace aproximadamente 38.590 años antes del presente de esta misma especie y en una mina de oro en las márgenes del río homoloy se descubrió una pata de una cría restos más completos de ecus lenensis fueron descubiertos en 1981 en las proximidades del río indigirca este hallazgo consiste en la cabeza, parte del cuello y del torso de una hembra adulta llamada caballo de lena el pelo en esta yegua llevó a la conclusión de que los adultos de la especie eran bastante peludos por lo que el mote de caballo lanudo no estaría de más la yegua de lena vivió aproximadamente hace 29.500 años antes del presente el ejemplar más completo de esta especie fue descubierto en julio de 2010 en la costa norte de Yakutia frente al estrecho de Dimitri Laptev este caballo es en realidad una hembra adulta de aproximadamente 5 años de edad que fue llamada caballo de yukagir el espécimen consta de un cuerpo casi completo con la cabeza desprendida y sin miembros delanteros presuntamente desprendidos y llevados por carroñeros de la era de hielo la edad de este ejemplar es lo que más asombra pues vivió aproximadamente hace 5.450 años antes del presente si su especie realmente corresponde al caballo de lena entonces estaríamos frente a uno de los últimos supervivientes de la megafauna pleistocénica en américa los restos momificados de caballos no son tan frecuentes como en rusia el primero conocido fue descubierto en 1993 por un grupo de mineros en la cantera last chance cerca del poblado de dawson en el yukon canadá los restos constan de una pata con músculo tendones piel y pelo así como de la parte posterior que incluye piel pelo de los cuartos traseros la cola y parte del intestino incluso con estiércol preservado a diferencia de los hallazgos rusos este caballo pertenecía a otra especie aekus lambei o caballo del yukon otra especie paticorta y adaptada al frío de la que existen otras patas preservadas pero no fotografiadas y no podemos dejar este puesto sin hablar de una impresionante cría descubierta en agosto de 2018 en el cráter de batagaica a 10 kilómetros al sureste de batagay este potrillo era un ekus lenensis que vivió entre hace 30 y 40 mil años antes del presente su estado de preservación es el mejor conocido entre todos los ejemplares de caballo congelado y posee incluso alimentos en el tracto digestivo y lo más asombroso sangre líquida hecho por el que se ha viralizado que se intentará clonar cosa que no es cierta y tampoco aplica para ninguno de los ejemplos que hemos visto hasta ahora en este puesto encontramos a otro los desaparecidos animales característicos de la fauna de finales del pleistoceno el rinoceronte lanudo celodonta antiquitatis el primer ejemplar momificado conocido de esta especie fue descubierto en 1771 a orillas del río billyuy o billyuy cerca de berneville yuysk en rusia se cuenta que se encontró el cadáver completo pero solo se rescató la cabeza y las patas mismas que fueran descritas por el naturalista johan friedrich von brandt en 1849 posteriormente en 1877 cerca del río calabuy en la cuenca del río llana rusia se descubrió otro cadáver del que se recogió una pata y la cabeza siendo esta última la única que se preservaría hasta nuestros días a partir de 1907 en la región de estar un día en ucrania se descubrieron varios ejemplares de rinoceronte lanudo de estos uno de los más importantes fue el primero con cuernos asociados otro ejemplar fue extraído a una profundidad de 17.6 metros este fue preparado para taxidermia y se montó sobre un modelo de rinoceronte blanco que actualmente se exhibe en el museo de historia natural de cracovia otro más extraído en la zona consta de la cabeza de una hembra sin cuernos pero con una oreja y quizá el más famoso de todos es un ejemplar recolectado en 1929 a 12.5 metros de profundidad este carece de pelo o de cuernos pero se encuentra completo una réplica de dicho rinoceronte es la que se exhibe en el museo historia natural de londres y es el más conocido de los rinocerontes de estar un día y a diferencia de las momias que hemos visto hasta ahora las de esta región ucraniana no se preservaron por el permafrost sino por deshidratación salina asociada a los petroquímicos naturales de la osoquerita pues estos rinocerontes fueron extraídos de o en los alrededores de una mina de esta cera mineral los hallazgos de rinocerontes en permafrost no son raros pero generalmente se trata de fragmentos de piel, cuernos o cadáveres incompletos como el rinoceronte de Churapcha descubierto en 1972 durante la excavación de una bodega se trata de una hembra que vivió hace 19.500 años antes del presente y de la que se conserva un esqueleto completo con cuernos, partes de las patas y fragmentos de piel con pelaje pero uno de los más impresionantes se trata de un ejemplar casi completo que fue descubierto en 2007 en una mina de oro cerca del río Malaya Filipova al oeste del poblado de Chersky en Yakutia, Rusia este fue llamado rinoceronte de cólima y se trata de un individuo adulto casi completo de la cabeza hacia atrás pues se preserva una de sus orejas esta imagen con un cráneo superpuesto revela mejor la extensión de la completitud de este animal a pesar de que la mayoría de los órganos internos de este rinoceronte se perdieron su estómago se preservó incluso con contenidos estomacales este ejemplar vivió aproximadamente hace 39.140 años antes del presente junto al rinoceronte de cólima se encontraron otros ejemplares de los que destaca un juvenil con patas traseras y cola conservados así como una piel de adulto con pezones ahora ya conocen los pezones de celodonta antiquitatis de nada finalmente en 2014 se descubrió en Abiski, Yakutia la primer cría de rinoceronte lanudo esta fue llamada Sasha nombre que en realidad es masculino pues hace honor a su descubridor Alexander Sasha Vanderov cosa que no importa casi nada pues al no poseer órganos internos no se sabe si Sasha era hembra o macho con lo que la ambigüedad de su nombre calza perfecto este rinoceronte vivió entre hace 42.000 y 34.700 años antes del presente y gracias al estudio de su pelaje se supo que las crías de rinoceronte lanudo tenían un pelo de color más claro que el adulto de un cenizo pálido a casi rubio este pobre cachorro murió cuando tenía entre 4 y 5 meses de edad según lo que revela el estudio de sus dientes puesto número 6 venados en este puesto tenemos a más de una especie de venado como veremos a continuación los primeros ejemplares conocidos de este grupo de rumiantes provienen de América del Norte en 1939 en la cantera Engineer ubicada en el Yukon, Canadá se encontró una pata de alce de esta misma especie se encontraría otra pata el año siguiente en la cantera El Pequeño Dorado ubicada en Alaska en ese mismo año, en 1940 se haría el primer hallazgo de Cervalses Scotty una especie de venado gigante del Pleistoceno de América primero, tenemos a un ejemplar macho de un año de edad del que se tiene un cadáver casi completo y que fue encontrado también en la cantera El Pequeño Dorado en este mismo sitio, pero dos años después se recuperó otro ejemplar de la misma especie pero esta vez una hembra de la que se cuenta con las cuatro patas pero no el resto del cuerpo y para 1980 en la región minera de Livingood en Alaska se descubrió un ejemplar bastante completo aunque en trozos de esta especie que inicialmente fue confundida un tiempo con su primo asiático el colosal Cervalses Latifrons desgraciadamente no se tienen fechas de radiocarbono para ninguno de estos ejemplares por otro lado, en 1945 se descubrió una pata de reno Ranjifertarandus en la cantera Upper Cleary en Alaska otra pata de esta misma especie fue descubierta en la región minera de Tofty, también en Alaska sin embargo, el fósil de reno o caribú más interesante sería descubierto en 2016 por actividades mineras cerca de Dawson City en Canadá se trata de una cría conservada del torso hacia adelante y en excelente estado pero lo impresionante no es eso, sino su edad pues tiene aproximadamente 80.000 años antes del presente lo que la convierte en el ejemplar conservado en permafrost más viejo conocido hasta ahora mientras tanto, en Siberia tenemos un ejemplar de alce super reciente de apenas 8.080 años antes del presente descubierto en 2001 en la península de Vikov en la desembocadura del río Lena y bien, hasta aquí esta primera parte del top 10 en la segunda parte les traeremos más criaturas una más impresionante que la anterior y algunas que, estamos seguros que ni se conocían en los medios de información tradicionales así que, si esta primera parte les gustó no olviden dejarnos su paleolike suscríbanse al canal si aún no lo hacen y activen la campana de notificación para estar al tanto de nuevos videos esto fue Paleos, la historia de algunos mamíferos congelados en la tierra